Yo te aviso, me gustas sin compromiso, con trenza o con pelo liso, peligroso y tu sumiso. Yo te aviso, me gustas sin compromiso, con trenza o con pelo liso, peligroso y tu sumiso. Ella es lo que tú tienes, no sé quién te conviene, sé que en tu casa tu novia dejaste, ella no sabe con quién te capaste. No, yo no soy romántica, lo que busco es la práctica, a todos les gusta ir hablando de mí, a veces les oigo decir. Mujer bruja, el rico es lo que te asusta, pero es lo que me gusta, yo no sé portarme bien, nada bien. Mujer bruja, el rico es lo que te asusta, pero es lo que me gusta, yo no sé portarme bien, nada bien. Yo no sé portarme bien, nada bien. Yo no sé portarme bien, nada bien. Y él hace que no entiende, pero me lo habla, y en la distancia corta miradita larga. Si te pongo a andar, tú te me cacharras, la vida no es nada, pa' pasar la blabla no haces pa' morir, queriendo decir atrévete. Mujer bruja, muy mala, muy perra, muy jabra, cadabra, esto es pa' mí así que ladra, creen en un dios pero no tienes palabras. Mira como afino, agarro y te va a tocar a ti, soltas las amarras, no hay una sin garra, no hay barro sin agua, la poción buena la que te desgarra. Por el cielo vamos a volar y sin miedo vamos pa' allá. Mujer bruja, rico en lo que te asusta, pero eso es lo que me gusta, yo no sé portarme bien, nada bien. Yo no sé portarme bien, nada bien. Yo no sé portarme bien, nada. Te besé, despacio yo te besé, dijiste que te embrujé, yeah, yeah. Otra vez, otra vez, te besé, despacio yo te besé, dijiste que te embrujé, yeah, yeah. Otra vez, otra vez, yo te aviso, me gustas sin compromiso, con trenza o con pelo liso, peligrosa y tu son miso. Yo te aviso, me gustas sin compromiso, con trenza o con pelo liso, peligrosa y tu son miso. Yo no sé portarme bien, nada bien. Yo no sé portarme bien, nada bien. Yo no sé portarme bien, nada bien. Yo no sé portarme bien, nada bien, nada bien. Yo no sé portarme bien, nada bien. Yo también puedo ir bon por el volumen, eso pierdas pied lahir. Yo no sé portarme bien, nada bien, nada bien, algo de la sónnioí. Yo no sé portarme bien, nada bien, algo que sea portarme bien. Y yo he tomado nada de cortarme la staged c ал snaps, yo no sé portarme bien, yo me voy a mat intéressant eventos por lo que le dici. Yo no sé portarme bien, aunque no me había terminado. Se portarme bien, cuando no me quedas así, seguido bien. Voy a trigger. Yo no sé portarme bien, lo que hak navy pa' 차 no se por Boofacote, suerte cuál겠죠 todo esteилиon pero lo más Hers right. Gracias.